¡Eehhh! ¡Eeehh! ¡Vamos, Aila! Pero... Taja Aila... El se ve... El se vea... Pero... ¡Suscríbete a los que vengas! ¡Que no hay nada! ¡No se vea que vengas! ¡Ya porque vengas! Take care! ¡Y como Aila 200 años ya hemos componente malo en mi cara! ¡Y ariete del mundo y tu llamas yaない por ibe en malaya ya po a na! Ya jugué, ya jugué. Ya jugué, ya jugué, ya jugué, ya jugué. Ya jugué, ya jugué. Ya jugué, ya jugué.